Y ya estoy pronta para irme al concierto de los Pérez García. Ya me cambié de ropa, voy saliendo, tengo que tomar el bus número 8 que me deja muy cerca del teatro Flores. Así que vamos, vamos a ver a los Pérez García. Ya estoy en la parada del 8, voy a tomar el bus número 8 hacia el teatro Flores. No filmen el camino porque en Buenos Aires está complicado y hay que cuidarse un poquito. Pero hay que caminar unas dos cuadras desde el hotel y encuentras la parada del 8. Después de día capaz se los muestran. Y ya vamos en el bus número 8. Pasó enseguida el ómnibus, así que lo tomé y acabamos. Y por fin llegamos al teatro Flores, vamos a entrar. El teatro Flores es una de las salas de espectáculos más destacadas de la ciudad de Buenos Aires. Y está ubicada en el 7806 de la avenida Rivadavia del barrio de Flores. Y bueno, la entrada no es por acá, es a la vuelta. Por ahí entran los invitados especiales y si hay venta de boletos. No sé cómo es la cosa, pero bueno, vamos a dar la vuelta para entrar. Esteres por acá. Y bueno, resulta que no se puede entrar con paraguas, así que dejé mi cédula. Anotan el paraguas. El teatro fue reciclado y abierto nuevamente al público en el 2005. Y cuenta con una capacidad de 1.874 personas. Abrió el espectáculo a los tialoneros, Manzanita. Y por fin llegó el momento de escuchar y ver en vivo a mi banda favorita, los Pérez García. Supe de ellos este año y me encantaron todas sus canciones. Los invito a escucharlas. Un abrazo todo acá. Un abrazo todo acá. Aparecí, lejos de casa, solo volví buscando a ti el desierto de sal Cuando dormí, ya me ha perdido todo, pero tu estilo cura no ese mal Pero el riso, el abraza, el abrazo se le pasa, por mi opinión, y ya me ha perdido todo Solo es seguir los pasos, y acabamos mal, como la última vez Si supieras lo que siento, si supieras lo que vengo, ay, oh Algo de aquellos errores, y tú no expreses, por lo dejarte llevar Trata, la pensada de la voz y fría, yo me espero todavía Trata, la pensada de la voz y fría, buscando a ti el desierto de sal Trata, la pensada de la voz y fría, buscando a ti el desierto de sal Trata, la pensada de la voz y fría, buscando a ti el desierto de sal Trata, la pensada de la voz y fría, buscando a ti el desierto de sal Y no es la voz y fría, 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 no es la voz ¡Vuelve más! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!